Bienvenidos a todos ustedes, hoy, en este programa, vamos a caer en el nuevo comunicado en China, en China, en el mundo presente de nosotros, así que, vamos a recordar todo el recuerdo, un día que me hicimos muchísimos años, antes, cuando llegamos en nuestra camisa, y vamos a recordar que uno de los demás se llama la copia, la copia de María, aquí vamos. La copia de María La copia de María Ma oldies Ya tenemos veinte años Yo vio a traer a su tema con ella, yo vio a traer a su tema con ella, yo vio a traer a su tema con ella, pero no te has trago a mi confusión, pero no te has trago a mi confusión. María María, te quiero toda mía, ay mi María, te quiero toda mía, yo tengo la culpa y yo no estoy, lo que te lo haría yo ya. María María, te quiero toda mía, María, María, te quiero toda mía, María, María, me voy a traer a su tema con ella, yo tengo la culpa y yo no estoy, lo que te lo haría yo ya. Venga ese periodo Siguiente ese periodo Música 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 Es un tema de recuerdo. 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 Es un tema... Es un tema...